Ay, 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 que frío Ayer que te tuve tan cerquita supe que cuando me dejas solita Siento yo tanto frío que me irrita que no me deja dormir Es que en ti estoy acurrucadita cuando estás Hasta el frío se me quita y si te vas La nariz tengo rojita y es que no estás junto a mí Tápame que tengo frío, cúbreme con tu cariño Dame calor con tus besos que ya me muero de frío Ay, mírame con tus ojazos y dame muchos abrazos Déjame sentirte mío, tápame que tengo frío Ayer que te tuve tan cerquita supe que cuando me dejas solita Siento yo tanto frío que me irrita que no me deja dormir Es que en ti estoy acurrucadita cuando estás Hasta el frío se me quita y si te vas La nariz tengo rojita y es que no estás junto a mí Tápame que tengo frío, cúbreme con tu cariño Dame calor con tus besos que ya me muero de frío Ay, mírame con tus ojazos y dame muchos abrazos Déjame sentirte mío, tápame que tengo frío